Muy buenos días amigos, bienvenidos ahí nuevamente a la entrevista del día de hoy nos encontramos ahí con Mincho y Olguita, Mincho el de la voz sensual se le sale una vocecita por ahí un poco clarita Así es de que estamos por acá, mire, en la entrevista del día de hoy para conocer un poquito acerca de sus logros ahí y metas que hay para el 2020 y también pues allí en lo que pasó el 2019 vamos a conocer ahí pues parte de la trayectoria de ese año y escuchemos ahí a Mincho ¿Cuáles han sido sus logros del año que se nos fue? Pues fíjense que yo los logros que siempre tenía del año que se fue que siempre yo le pedía a Dios que Dios me diera un día pues la oportunidad de trabajar en grupo con ustedes y gracias a Dios y gracias al personal que somos nosotros pues Dios me concedió estar acá pues yo me siento muy contento, muy feliz Anteriormente, Mincho, en su vida privada ¿Qué pensaba usted o qué veía en este grupo? Pues fíjense que, bueno, yo desde el principio pues como que empezaron que como que no se quería ir para arriba como que sí o como que no luego poco a poco fueron creciendo pero cuando comenzó el grupo cuando comenzó el grupo cuando comenzó el grupo que empezaron ustedes a andar grabando en los ríos que aumentando los nombres de las cositas y esta fruta se llama así este palo se llama así pues desde ese principio el que llevaba el premio era Rene a mí me llamó la atención y decía yo pues estos andan trabajando está bien lo que andan haciendo me da gusto verlos trabajando algún día, primero Dios pues yo voy a ser parte de ellos también y sí me pareció muy bien la idea porque a muchos de ellos y a muchos de nosotros pues pienso de que nos va a servir de mucho tanto como en la disciplina y la educación porque bueno uno fuera pues se dice de que todos nosotros como seres humanos siempre tenemos algún vicio o alguna otra cosa pero conforme el tiempo y el trabajo uno tiene que ir dejando todo eso me imagino de que en cualquier trabajo tienen que ver esas cosas correcto esa era una de sus metas lograr la oportunidad de poder entrar al canal El Salvador Goa ahorita estamos ahí en la entrevista en el canal Go Play pero siempre es la misma familia así de que cuando miraba a esos cipotes por ahí no decía estos cipotes están locos estos cipotes que andan haciendo perdiendo el tiempo yo claramente fíjense que así qué chingados les agarra estos cipotes están volviendo yo no creo que que les vaya a superar esto que allá andan que solo son mates y bueno yo no le miraba ningún talle verdad luego de agarrar talle de repente pues viene de que aquello fue entrando más integrantes y aquello se fue haciendo más diferente a modo de que fue una bomba de tiempo la atención pues de las personas y por eso mismo de que ellos mismos fueron llamando la atención está el personal de los suscriptores que siempre los apoyan a ellos espero que nos apoyen a nosotros y apoyan a esa gente necesitada así es una bendición para nosotros como grupo y una bendición para ellos como suscriptores claro que así no agarraba talle el grupo si nosotros solo mirábamos de lejos y se reía en la oscura llegando a hablar así yo guarde cachándolo solo miraba solo miraba de lejos y no le miraba talle ya vamos a ver si íbamos a superar estaba volado así es y bueno fíjese el día de que por lo menos usted cuando bueno yo verdad cuando voy a preparar tierra para sembrar un cultivo yo no le doy talle a aquella tierra que le siento como de confianza como que no va a funcionar pero conforme al invierno y ingredientes que uno le aplique que son los abonos y a uno pues va bien todo agarrando talle todo ahí vamos nosotros contentos la misma así es la cuestión oye este año que pasó sembró cultivo fíjese elías que la verdad si había sembrado pero pero siempre uno se sofoca y como que entre lo mismo que quiere no quiere pues claramente yo la vendí pero volví a cultivar de segunda y siempre pensando pues porque yo le iba a invertir mucho más a esa milpa y me puse a pensar de que mejor me salía mejor venderla cultivar poquito que iba a invertirle menos y siempre iba a sacar para comer así es eso ha sido uno de los logros del año 2019 cuáles son las metas para este año en que estamos pues las metas para este año es echarle ganas acá donde estamos y con la ayuda de todos nosotros y con la ayuda de los suscriptores pues esperamos ir creciendo más y más y más a modo de que esto sea para arriba así es esa es la misión siempre de cada uno hay que ser positivo verdad y a veces nosotros desconocemos las cosas o los caminos pero usted sabe de que no está de más pegar un pasito más adelante y arriesgarse a conocerlo verdad vamos a seguir con Olguita vamos a escuchar allá a Olguita verdad como le como le fue en este 2019 pues fíjense el día que pues yo digo que pues bien porque pues estuvimos con la familia reunidos acá en el grupo y pues mi familia afuera pues todo estuvo bien pero hay cosas malas que quedan entre las cosas buenas que pasaron Olguita en el 2019 las cosas buenas pues que lo que es bueno para mi lo que más mejor estuvo puede que todos dejaran las indiferencias acá eso fue lo y pues ay que mal y lo mejor que cabe en mis estudios ah bueno ya iba a decir yo si eso es otra cosa pues pero que grado que grado finalizó Olguita séptimo séptimo y día octavo pues harían dos grados para que se pueda graduar de noveno bueno vamos a ver ahí qué pasa pues de ahí o no eso el día y entre las cosas difíciles ah entre las cosas difíciles pues pues ay el día no sé entre las cosas difíciles fue pues que lo ve que lo ve déjeme pensar que ay desde el año pasado no pienso que raro usted que raro eso pues que lastimosamente pues bueno ya la mayoría lo sabe no toda mi familia estuvo completa pero pero bueno siempre como dicen teniendo la fe en Dios y lo malo 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 fue que no comí mucho pan porque dio cuarto no de ahí cosas malas malas no bueno una de las cosas verdad quebraderos de cabeza por ahí eran con Olguita pues fue el estudio porque no quería ir a la escuela esas fueron una de las cosas malas que a mí me consta y a mi mami le dije que no quería ir ya después de que salí de este grado porque le dije yo yo iba a estudiar ya no ya no y me dijo bueno pues vas a estudiar esa era una de las cosas malas Olguita que a mí me consta tuvimos que acompañarle por ahí varias veces a ver si era cierto que iba a la escuela si allí allí me iba a la cicle ya que me mandó la amiga María Hernández y pido salía de que eso sirve sirve a uno a uno le parece como que dice uno este porque se está entremetiendo porque se está entremetiendo en esto si yo hago lo que yo quiero hacer y por qué ellos no creen pero de igual manera pues lo que usted hace es muy bueno y le sirve a ella claro que sí así es porque imagínese pues un consejo cualquiera se lo puede dar un menor de edad se lo puede dar a usted un mayor de edad de igual manera conforme el consejo que le va a dar a usted pues me acuerdo a lo de su vida yo pienso de que eso le ha servido mucho a Olga y ella siempre y pues la verdad yo les agradezco todas las personas que me apoyaron como mi abuelito la amiga María Hernández y muchos amigos más que los yo no me acuerdo pero ahí les agradezco demasiado por la ayuda que me brindaron por quererme ayudar en eso de lengua y se dijo que no aprendí nada pero bien este no es que fíjate que a mí lo que más me cuesta es escribir si yo escucho una palabra que no sepa lo que dice pues yo la digo entonces igual Elías una persona que ya cuando yo iba a tirar la toalla estuvo allí diciéndome no Olga pues siga estudiando que le va a servir de mucho y pues gracias a él pues también allí me animé a seguir quería tirar la toalla a la Olga yo me acuerdo ya había dicho que ya no quería ir había perdido como tres o cuatro días parece tres semanas creo verdad ya no quería ir bueno y nos percatamos a tiempo todavía siempre le aconsejo a usted Olga pues gracias a Dios y a Elías que los consejos de él le han servido a usted siempre un consejo siempre nunca llega tarde y bueno al final por ahí un poco desilusionado porque viene y me dice le digo ¿y qué pasó grado? no le digo me dice que no no le digo yo aquí traigo aparecía aparecía con tres cuatro entonces ya y me dice no creo no le creí porque no venía llorándome le hago la señal le digo créanme que varias lloraron cuando se quedaron pero igual ¿verdad que lloraron? sí y unas estaban diciendo un puño de cosas así que porque yo había faltado bastante pero igual yo siempre cumplía con mis tareas no nada pero siempre la más importante bueno esas fueron las metas y los logros del año 2019 y ahora las metas que tiene para este año 2020 pues mire yo lo que quiero ahorita es pues bueno como todos seguir trabajando pues como ustedes para hacer unas cosas que tengo que hacer porque usted ya sabe valía no sé fíjese cuéntame no 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 lo puedo decir para intentarse entra ahí no para que haya un medio tan rujo tiene que pegarle ahí nomás bueno este lo que le quiero decir quiero eh con lo que le pueda decir van a entender quiero comprar cosas para el hogar pues yo con mi mamá me llega olor como que ella ay señor este no él sabe no a mí me llega olor a preparación algo así porque yo con mi mamá compramos unas ciertas cosas de la casa pues yo le digo y ella quiere tener más cosas ah pues sí este lo digo yo a ella le va a quedar todo a ella le va a quedar todo pues igual me va a tocar hacer mis propias cosas pero si ese día de que entrando al tema de Olga pienso yo de que ella pues por ser una menor de edad no es menor ya es mayor ya es mayor pero ella tiene que entrar en razón y saber pensar bien las cosas pues porque bueno si hay espacio donde ella pueda construir lo que es humilde rancho porque imagínense yo cuando me acompañé con mi mujer con Marisela nosotros y Olga es testiga nosotros vivimos y le había puesto nylon año con año yo le tiraba palma de coco y así pasamos parece que unos tres años y luego hicimos una casita entoldada de lámina que casi nos horneábamos pero ahí vivíamos nosotros y gracias a Dios pues tenemos tres años de estar juntos y gracias a Dios y a la ayuda de mis hermanos y el esfuerzo mío pues yo ya tengo mi casa como las avispas pues de adobes y ya no me mojo y vivo feliz tranquilo aunque siempre hay problemas porque el hogar querido que no tiene problemas es mentira pero siempre uno lo soluciona verdad entonces pienso de que ella pues hay una oportunidad ahí un chancecito de poder ver sus cositas allí ella está viendo a la mamá de la hija y a ambos la verdad uno se acostumbra si así es aunque de igual manera de igual manera pues uno no puede no puede vivir junto con suedros uno no puede vivir junto con sus papás ni puede vivir junto con los suedros puede vivir a la par pero a par porque yo en mi caso pues yo vivo mis suedros viven en la entrada de la calle juntos pero no revuelto yo vivo atrás en mi casa ellos hacen lo que quieren hacer en su casa y yo hago lo que quieren hacer en mi casa pues pero ya estar en la misma casa juntos pero no revuelto pues porque uno siempre yo 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 allá he vivido pues porque le digo yo vuelvo por experiencia yo me acompañé con la mamá de del niño de William que estuve junto con mis papás y no me voy a dejar mentir ustedes de que uno de los papás unos días ya se están ay que mi no era aquí que mi no era allá de repente pues ya empieza como que no jalan mucho y ya empezó y entonces ya la mujer a uno le dice mira que mi papá que tu mamá que dijo esto porque yo no entendiera entonces ya uno empieza a sentirse mal con los papás pues yo con el hogar ese pues lastimosamente poco tiempo estuve un ranchito que mi papá tenía y eran chiflones de agua en verdad por ahí y nos acomodábamos así que a eso una última pregunta para Holguita va a seguir estudiando este año el 2020 no sé está indecisa si estoy indecisa porque no le puedo decir claramente bueno entonces suerte Holguita y que Dios le ilumine esa mente a decirte que gracias a sus palabras de Olga y Mincho por ahí esta ha sido la entrevista del día de hoy cuídense mucho pórtense bien verdad porque nada les cuesta así es de que a ustedes también que nos vean su casita a los más chiquitos también pórtense bien porque ya saben que su papá es enojado y si no y si no no los va a llevar al tingarín dice bueno saludos cuídense mucho mi gente linda será hasta el próximo a la próxima a la próxima gracias 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 ¡Gracias!